Bueno, tercer intento de grabación. Estamos acá en el modo historia del Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4. En el anterior episodio, Madara acabó trompadas a Naruto y a Sasuke los acabó matando. Y pues en el día de hoy vamos a utilizar a Kakashi y a Obito para enfrentar a Madara a modo sabio de los 6 caminos. Veremos si la combinación de los dos Sharingan pueden derrotar a un solo Rinnegan. Y de paso, haremos la batalla de Orochimaru y Sarutobi contra Guruguru. Y para finalizar, Kabuto contra Itachi. Y digo que este gameplay ya lo había grabado ya que en el primer intento se grabó solo el audio, nada. O sea, el audio del juego y el micrófono, pero el video no sé por qué, no se grabó. En el segundo intento se escuchaba muy alto todo. O sea, estaba mi voz ahí bajita y todo el audio del sonido del juego re alto y no podía bajarlo. Y pues bueno, vamos a hacer la vuelta. Así que acá no pasó nada. Y bueno, la confrontación final, dos héroes juntos. Sabemos si Obito y Kakashi pueden hacer algo contra el Uchiha con el modo sabio de los 6 caminos, básicamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya basta! Pensaba que lo que querías era este cuerpo. En cuanto recupere el ojo izquierdo, me desharé de él. Si consigue ese ojo izquierdo, Madara será más peligroso. Lo que significa, no podemos dejar que eso pase. Kakashi, él... No sabemos mucho sobre él. Solo que su nombre es Setsu Negro. Pero parece que trabajaba en algo secreto mientras seguía las órdenes de Obito y Madara. ¿Y ahora? ¿Después de tanto tiempo traicionó a Obito? Sí. Eso significa que solo aceptó a Madara como su auténtico amo. ¡Maestro Kakashi! ¡Sakura! ¿Qué? ¡Naruto! ¡Sacaron al nueve colas de Naruto! ¡Si no hacemos algo! Por eso estoy aquí, señor cuarto. Necesito tú. Si le doy mi nueve colas a Naruto, sobrevivirá. ¡Sí! Está bien. Yo estaré ahí para salvarte. Ingenuos. ¡No! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Sensei... ¿Qué está pasando? Lo siento. Robó... Mal nueve colas. Ahora Naruto morirá. Así que... La guerra terminó. Todo lo que queda es... Llegó mi tiempo. Lord Madara. Llegas tarde, Setsu Negro. Tuve que salir de aquí por mi cuenta. Kakashi... ¿Eso es? Sí. Igual que Obito. Parece que adquirió el poder de los seis caminos. Lo siento. Pero... Les robé el nueve colas. Bien. Tráelo aquí, junto al ojo izquierdo. Detente. Mientras Lord Madara viva. No puedes... Toda mía. Madara. ¿Lograste recuperar la conciencia en este estado? Todavía no puedo dormir. Hay algo de lo que debo hablar contigo. Conmigo. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Qué es lo que soy para ti? ¿Qué pregunta más tonta? Para mí no eres nada, pero... Madara. La criatura que rechaza a este mundo es... Madara. Todos los que mantienen ese ideal en sus corazones y trabajan para completar el Tsukuyomi infinito no son más que Madara. Deberías haber completado tu misión y finalizar tu existencia como Madara. Como el Mesías que salvó al mundo. Pensé que entendías cómo funcionan las cosas tal y como nos mostró el sabio. Este mundo es un fracaso. El trabajo del sabio de los seis caminos fomentó la hipocresía de los humanos. El chakra solo... Ocasiona la guerra y una falsa esperanza. Aunque tú y yo buscábamos la paz, también trajimos la guerra. Esa es la realidad. En esta realidad se inflige el sufrimiento infinito por el poder del chakra. Por eso... Voy a crear un nuevo mundo. Mediante el Tsukuyomi infinito, crearé un sueño libre de todo ese chakra siniestro. Dirigiré a todos. Como el último y el único poseedor del mayor chakra. Y tú también eres yo. No obito. Por aquí. Tú eres Madara. A partir de hoy eres nuestro salvador. Sigues siendo el Mesías. ¿Qué? ¿Qué? Tú... El Hokage es la persona que camina delante de todos y soporta todo el dolor. Nunca tendrá que caminar sobre los cadáveres de sus aliados. Cierto ninja. Destruyó mi estúpido cerebro. Al parecer, aunque los líderes hagan que la gente pase sobre los cadáveres de los suyos, nunca pisa en los de sus aliados. Nunca te dejaré volver a pisotearme. Por fin lo entiendo. Crear un nombre falso y dejar que otros se ocupen de todo es diferente a confiarle algo a tus amigos. Yo no soy tú. Soy. Sí. Ahora mismo soy. El que siempre quiso hablar sobre el Hokage. Lo entiendes, ¿verdad? Eres... ¡Obito Uchiha! ¡Me llevo esto! ¡Akashi! ¡Lleva a Naruto a la dimensión espaciotemporal! Así que eso es lo que planeaba. ¡Yo también! ¡No tan rápido! Si salto sin prepararlo bien, podría atacarme al estar expuesto. Me preguntaba, ¿qué planeabas? ¿Tu objetivo eran las bestias con colas en mi interior? ¿Intentabas salvar a Naruto? Pero todo lo que sacaste fueron fragmentos de la bestia con cola y el ocho colas. Y no puedes saltar de regreso a esa dimensión espaciotemporal. No mientras siga aquí. Al final, no lograste completar nada. Ahora, solo eres un ninja impotente. Cierto, si estuviera solo. Pero recuerdo lo que me enseñaste una vez. El verdadero poder del Sharingan se manifiesta cuando el izquierdo y el derecho se unen. Con los dos Sharingans juntos, somos fuertes. Al menos. Mucho más fuertes que alguien que solo tiene un Rinnegan. El objetivo es simple. Te conseguiré tiempo para saltar hacia Naruto. Eso es todo. Entiendo. ¿Y eso será suficiente para salvar a Naruto? Sí. Eso déjamelo a mí. Y yo seré el líder esta vez. Me pondré al mando. Tú eres mi reserva, Kakashi. Llevamos tiempo sin formar equipo. No me metas la pata, Obito. ¡Vamos! Vamos a ver, a ver. No tengo distancia. Probamos ahí. Le toco un poco. Vamos. Perfecto, vamos ahí. Cargamos un poquito de chakra con Obito. Bien, acá se me sale el tilt. No pasa nada. ¿What? Bien, perfecto. Shooks ahí fue buenísimo. Justo había hecho un contraataque, pero... Yo contra-restez yo con mi técnica ahí. ¿Por qué pasa? Vamos a ver esto. Cargamos un poquito de chakra. Hacemos un combo piola. Siempre tengo objetos ni nada, creo. No. Vamos a ver ahí. Perfecto. No, ojo. Bien, Kakashi. Gracias por cubrirme ahí. Perfecto, perfecto. Sigamos, sigamos. Dale. Y cada vez falta menos para terminar el modo de historia de la Store 4. Nos quedaría Kaguya. No, o sea, que revivieran a Naruto y a Sasuke. Bueno, total. Todos los que están viendo este video supongo que habrán terminado de ver Naruto y se terminan el modo de historia. Porque se va haciendo spoilers. Pero bueno, como digo, falta que revivieran a Naruto y a Sasuke. Esa batalla. Después la pelea contra Kaguya. Y por último, quedaría la batalla de Naruto y a Sasuke. Ya está. Con eso terminamos todo. Le voy a saltar para eso. Se dice rápido, pero todavía queda. Vamos a ver. Ojo. Creo que eso lo tengo que esquivar. Ahí está. Bien. B. Bien, buenísimo, buenísimo. Perfecto. Uy, lo hicimos perfecto. Muy bien. Qué buen trabajo, Obito y Kakashi. Y ahora me va a dar a diciéndole. No, maldición. No le tuve que enseñar el truco de que cuando los dos sharingan están unidos. Ojo. ¿Qué? ¿What? ¿No está atacando con... Con... Obito, ojo. Otra era técnica de él. A ver, tengo que llevarla, ¿no? Sí, sí. Cuidado. Un poquito ahí. Oh, otra vez. Bueno. Entonces yo te lanzo esto. Voy a encontrar el start. Uy, bueno. Se cambió de lugar. Me recago. Ahora vamos para el otro lado para variar. La B. Y ahora... No, le tengo que apretar la B de vuelta cerca de él. Listo. Le queda casi una barra de salud. Y sigamos atacando entre los dos. Hacemos un combo piona. Ojo. Bien. Dale, lo tenés ahí. Enganchalo. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a entrar allí. No. Me queda una sola sustitución. Cuidado con eso. Así que... Trataré de no usarla. Bien. Listo. Se viene la combinación de teclas. ¡Te prendo! ¡Sacase! ¡Sacase! ¡Kamui! ¡Sacase! ¡ Scientific evil! ¡Sacase! 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 ¡Ada! ¡Soft coast de luz! ¡Sacase! ¡Sacase! ¡Ahora! ¡Hobbito! ¡Sí! ¡No lo creo! ¡Kakashi, ¡hobbito! Esta vez te sincronizaste a la perfección. ¡Kai! Parece que llegué a tiempo. ¿Cómo? Ese salto debería haber sido imposible a esa velocidad. Ya veo. Ambos usaron el Kamui para duplicar la velocidad. Planeaste bien esto, Kakashi Hatake. ¡Ocúpate del resto por mí! ¡Hobbito! Está bien. Voy a salvar a Naruto. ¿Podemos confiar en ti? Nunca he podido caminar en línea recta. Pero... ¡Ahora! ¡Alcancé mi meta! ¡Ahora! 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 Vámonos cargo de él! ¡Les dejo a Zetsu! A vosotros... a los작. Cons raised change... Ok... Destruyé al Burruru! Vámonos a Orochimaru... y... Sarutobi. Los verdaderos Ult recordarán cuando yo tenía Dejuzbando a Orochimaru Pero bueno, vamos a seguir ahí atacando Orochimaru, Sarutobi, bien Bueno, Sarutobi es un personaje que me gusta Dentro de todo, así que O sea, los combos que tiene todo eso, bien Lo envenenamos de vuelta, de hecho si están envenenados aprovechemos Y que le haga efecto al veneno mientras yo me voy Tengo que venir a pelear contra él, mientras tanto A ver que tengo Eh, no me sale el tilt Bueno, tengo que estar más o menos cerca Ese traje Sarutobi me encanta Bien, ahí está Bien, vamos ahí Bien, perfecto, lo enganchamos Vamos con Orochimaru Bien, perfecto Puedo conectar la ulti, así que la damos después No sé si conectar la de Orochimaru o la de Sarutobi Eso lo veremos después, por ahora Bien, lo enganché, perfecto, ahí No tiene sus instituciones, completamente mío ¿Hasme el cambio, por favor? No me hizo el cambio Mejor igual, así, que agarro un poquito de chakra Ahí está, listo Mío, eh Y después que explote Y vamos con Orochimaru No tiene una técnica Ah, no, no tiene técnica Definitiva junta Juntos, digo, Sarutobi y Y Orochimaru, cubrirme Perfecto, gracias Y podré decirlo en este gameplay No, tengo que estar más cerca Me olvidé de eso Bien, esperemos, esperemos, esperemos No nos apuremos Ahora Ya, no, ya está Venga, solo No, no, amigo Quiero recercar Bueno, comentámelo de Sarutobi Debe ser más fácil capaz Vamos al cambio, por favor Y conectamos Combo masivo Ok, sigamos con esto Cada vez falta menos para Encontrarnos con Sasuke Déjalo en mis manos Bueno, lo haré Sasuke ¿Quién eres? ¿Qué le haces a Sasuke? Ya veo Así que eras tú Kabuto Percibí que venías Sabía que era usted Lord Orochimaru ¿Este es Kabuto? ¿Para qué viniste? Eso debería decirlo yo ¿Qué le haces a Sasuke? Quítate de aquí Cálmate Karin Espera Un momento Y percíbelo Pero ¿Puedo sentir su chakra? ¿Por qué? No soy el mismo De antes No tengo intención De hacerle daño a Sasuke Entonces Kabuto Tú Sí Utilicé mi ninjutsu médico Y las células de Hashirama Que tanto he investigado Para salvarle la vida Sasuke Estoy Tan contenta Pero Kabuto Si tú estás aquí Eso significa Que el jutsu Izanami de Itachi Terminó Así es Me negaba a aceptarme No sabía quién era realmente Pero Itachi Utilizó su Izanami Para ayudarme a comprenderlo Soy Kabuto Y nada más Itachi Langui deseó para protegerte Aunque le costara la vida No dejaré Que su deseo quede sin cumplir Y ahora También es mi deseo Perfecto Ya tenemos a Sasuke A punto de ser revivido Y A ver La confrontación final No sacamos nada Perfecto Vamos a continuar con esto Que nos queda La última Parte Ya que era muy importante Revivir a Sasuke Porque si no Imagínate Naruto revivía Con el modo sabio De los seis caminos Y Le decían Y Sasuke no siento su chakra Y ahí le comentaban Bueno se murió Ah bueno No se iba más para nada Y ahí Sasuke Y ahí Naruto se suicidaba Pero bueno Sigamos con esto Y sí Esto sería lo último Esto lo dejamos para el siguiente episodio Que es una batalla increíble Y bueno sigamos con esto La reencarnación infinita Del Izanami Para este episodio Hasta el final Y Vamos con el último escenario Del modo historia Señor Orochimaru Ese jutsu Que ayudó a que Kabuto Cambiara de idea Y Sanami ¿Qué clase de jutsu es? Es uno De los jutsus visuales Transmitidos dentro Del clan Uchiha Una vez atrapado En su interior No puedes escapar Hasta que cambies Tu manera de pensar O más bien Hasta que cambies Tus propios sentimientos Quedas encerrado En la ilusión infinita Hasta que aceptas Tus errores Estuve equivocado Tanto tiempo Creía que podía hacer Cualquier cosa Mientras me transformara En algo que no era yo Pero luego Itachi Me enseñó mi error Pero temía Mi propio fracaso Así que seguí huyendo Negándome a aceptarlo Pero no era algo Que pudiera aceptar De inmediato Después De recorrer Ese círculo Una y otra vez Soy Soy perfecto No lo ves No eres para nada Perfecto Itachi Uchiha Ok Me sorprende mucho El conocimiento que tiene Orochimaru Sé que él estuvo Por así decirlo En En la parte oscura Del mundo No sé si se me entenderá Lo que quiero decir Pero Me sorprende Que Conozca tanto Pero me parece Que él no conoce Absolutamente nada De cara O capaz que sabe Pero nunca quiso decir nada Tipo Capaz que lo tenía amenazado No conté nada Te matamos Capaz que tiene relación Amado con Orochimaru Quién sabe O hasta él le pudo haber dado Las células de De Shiraisha Tipo Capaz que Orochimaru Bueno ni parte Sigamos Prefiero no Terrorizar cosas Que a lo mejor Terminan siendo realidad O quién sabe Bueno vamos a ver Qué onda Bien lo envenenamos Hice bien Prefiero alejarme Sí que se aleje Si pierde vida Viene Ahí está Vamos Aprovechamos A ver Ahí Esta no tengo compañero Así que Depende todo O sea depende todo de mí Vamos cabuto Bien está Hice que explote Perfecto Concentración Viene Listo Cuando se lanza Si lo loco Pues es el mejor momento Para hacerlo Bien ojo que viene No Le salió mal Le contraataque Bien Perfecto Así me gusta El tilt Bien Buenísimo Lo rompimos La armadura Está bueno eso la verdad Un detalle increíble De Thor 4 Más que nada Con personajes tipo Naruto Sasuke Que se le notaba Cómo se le destruía El traje Bien ojo A ver Qué puedo hacer Qué puedo hacer Vamos a ver A ver Ojo que no tengo Defensa Bien me subí la defensa Porque sabía que no tenía Sustituciones Así no baja tanto Mientras me convea Me saco una buena cantidad Más o menos Bien Ahí está Perfecto Sigo sostener Sustituciones Así que cuando venga Hicimos lo mismo Ahí Dale Cuando quieras Listo Cuando tengo Contraataque Casi no tengo Chakra Así que cuido con eso Bien Me subí la defensa Por si la moscas Y atacar Bien Casi no le queda Vida ahí No, no Tengo que escapar Ahí Techi Te derrotaré A ver si puedo Dale Todo tuyo Listo Le queda poco Así trato de conectar La técnica Le envenené Ah Siento que combo De cautos Y eso Me había olvidado Así que ahora Utilizar la sustitución Para unos kunais No sé si fue muy inteligente Eso pero bueno Vamos ahí Y conectamos Bien Ya derrotamos A Itachi Entre comillas Así que bueno Vamos a continuar con esto Y vemos como concluye todo Pensaba que lo había derrotado La ilusión otra vez Que hice mal Creía Que era perfecto No lo ves No eres para nada Perfecto Si el yo perfecto Es el auténtico yo Entonces un yo imperfecto No soy yo Entonces ¿Qué soy ahora? Después de recorrer la ilusión Una y otra vez Mi mente empezó a deteriorarse No llegué a ninguna conclusión Y perdí toda la confianza En mí mismo No lo entiendo Yo Me sentí como si Diversos recuerdos Se vertieran fuera de mí Pero Había un recuerdo Que nunca se logró Un recuerdo De cuando era niño Cuando me sentí Verdaderamente en paz En ese momento En ese lugar Yo Realmente existí Como Kabuto Da igual Lo mucho que cambie Mi aspecto Ese recuerdo Nunca cambiará Ni tampoco Mi nombre Siempre fui el mismo Siempre fui Siempre fui Kabuto Era tan simple Y sin embargo No podía entenderlo Seguía repintándome Con otra gente Entonces Cuando por fin Lo comprendí Me liberé Del jutsu Ya veo Maravilloso Maravilloso Entonces La conclusión es que Si querés ser perfecto Tenés que ser como Itachi Igual Me gustó que al final Remarcaran que Itachi Se equivocó Como que tuvo que haber Confiado en Sasuke Que a lo mejor Él pudo haber cambiado No, no, no se confundió Es perfecto Itachi Bien Vamos a ver Apretamos ahí la A Y veremos Qué pasará Pues no va a pasar nada Porque acá termina El episodio En el siguiente Guys Le romperá El ojete madera Así que bueno Might goi Dice acá Momaito guy Como mayormente lo conocemos Así que bueno Este fue el video de hoy Medulike y todo eso Así que bueno Me toca despedirme Ya queda poco Para concluir esto Como dije en el capítulo anterior Pues Tuvo que descargar Ese data al 100% Porque por alguna razón El archivo no me guardaba todo Y tenía que pasar todo de vuelta Y pues bueno Prefiero Bajar ya el modo historia Completo Así que bueno Medusitas Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y adiós Yo tengo fe De que Orochimaru Alguna relación Tiene con Kajin Koshin Ah quizás Alguna célula Que tenía el Jiraiya Se lo dio a Mado O quien sabe Pero algo tiene Orochimaru Entre manos El Jiraiya